¡Oto check in un nuevo vídeo de E.A.F.C. 24! Y ooo, entiendo en pantalla, estamos aquí porque vengo a traeros el nuevo SBC que ha salido de Lisandro Martínez, jugador argentino que todos conocemos en su versión de Paz to Glory, carta que puede ir subiendo de media dependiendo de lo que Argentina haga en la Copa América así que carta muy interesante ya que Argentina ya está en semifinales y podría darse que ganara la Copa América y sí que dará una carta increíble de este Lisandro Martínez así que bueno, vamos a ver el SBC, vamos a ver lo que nos piden las estadísticas, la solución más barata, si merece la pena o no todo sobre el nuevo SBC de Lisandro Martínez así que bueno, sin más dilación vamos con el SBC no sin antes deciros que si te suscribes al canal con la campanita activada en tu próximo sobre te va a tocar algo chetadísimo como Cristiano Ronaldo de Paz to Glory si no te suscribes no te va a tocar nada y aparte eres francés, así que yo que tú me suscribiría y deciros también gente que os quedéis hasta el final del vídeo para ver mi conclusión final de este Lisandro Martínez SBC si merece la pena o no así que bueno, dicho esto, vamos a ir con el SBC que se encuentra en la sección de futbolistas y por aquí tendríamos que buscar este nuevo Lisandro Martínez volvemos por aquí a Machirano bueno, esto de SBC es de otros días Diogo Jota que salió el viernes este Wehors que subió ayer que después de que ganara Holanda ayer a Turquía se le ha quedado una carta muy buena así que si queréis hacerlo es una buena opción tenemos, bueno, pues un montón de SBCs por aquí de otros días y tal pero estamos buscando a este Lisandro Martínez gana Lisandro Martínez especial de Camino a la Gloria Paz to Glory tenemos dos semanas para hacerlo Camino a la Gloria de la Copa América Martínez intransferible y bueno, por aquí tenemos Lisandro Martínez jugador que, como todos sabemos está jugando ahora mismo en el Manchester United tiene 26 años está en una edad buenísima en su prime un jugador increíble, ya lo conocéis 1,78m de altura normal en ataque y alto en defensa tiene 3 de skills que no sé hablar y 4 en pierna mala os diría que la mejor posición para usarlo es de defensa central o de MCD que también puede funcionar muy bien de pivote y el mejor estilo de química para ponerle ancla le podríamos poner sombra pero tiene ya bastante ritmo como para desperdiciar todos los puntos de la química en ritmo así que mejor un ancla para ritmo, defensa y físico vale es zurdo tipo de aceleración controlada en cuanto a playstails tiene 4 playstails plus que es muy interesante pero bueno vamos a ir en orden en rematador tenemos cabeza potente que como ya sabéis es para dar cabezazos remates de cabeza vale básicamente en corners y tal con mayor precisión y potencia en pases tenemos 3 de 5 playstails vale tenemos el playstail de pase incisivo que es el triangulazo de toda la vida el pase con el triángulo pase al hueco como queréis llamarlo que es un playstail muy interesante para sacar el balón con un central pases largos que es lo mismo el triángulo pero con el L1 vale el triangulazo alto pase alto al hueco también un pase muy muy importante para bueno pues para sacar el balón desde la defensa y por último tenemos tiki taka que es para los pases de la X vale en defensa tenemos un playstail normal tenemos bloqueo vale que es para bloquear los tiros de los delanteros y en físico tenemos juego aéreo que es un playstail muy tocho para ganar todo por arriba básicamente en defensa en ataque pero todos los balones aéreos ganarlos en cuanto a playstail plus son cuatro playstail plus de defensa tenemos infranqueable que es para la defensa con el L2 pulsado vale que es cuando baja el centro de gravedad para tener más agilidad de movimiento tenemos interceptor que es para cortar pases tenemos barridas que es para las entradas agresivas con el cuadrado y tenemos leñero que es para hacer entradas más fuertes vale Isandro Martínez es un jugador que no se anda con tonterías como ya sabéis es un jugador que entra muy fuerte así que estos dos playstails pues la verdad que le pegan bastante y le definen muy bien y bueno pues tenemos por aquí si su selección gana tres partidos subirá un punto de media si ganan los cuartos otro punto de media pero bueno ya contamos a partir bueno cuartos todavía Argentina no ha jugado los cuartos de final todavía creo o si si Argentina ha jugado los cuartos de final le toca a las semifinales así que bueno contamos a partir de semifinales lo que pueda subir de media vale bueno es defensa central del United como ya he dicho argentino así que bueno realmente es muy fácil de linkear de darle química así que carta muy interesante de este Isandro Martínez así que bueno vamos a ver las estadísticas 94 en ritmo con 96 aceleración 92 velocidad 87 en potencia de tiro 88 en pase con 94 pase largo 94 pase corto 87 efecto 85 en regate con 91 anticipación 94 con postura 91 en defensa con 91 intercepciones 92 capacidad defensiva 93 robo 90 entradas y 92 en físico con 99 salto 90 resistencia y 98 en agresividad así que bueno vamos a ver lo que nos piden por este Isandro y la solución más barata el primer SBC nos piden valoración 85 y un jugador de nacionalidad argentina y nos darían un sobre oro premium y el segundo SBC Premier League nos piden un jugador de la Premier League y valoración 87 y nos darían un sobre futbolistas electro así que muy sencillo la verdad es que piden muy poco por este Isandro sí que es cierto que esperamos que fuera una carta más chetada de lo que ha sido al final pero bueno lo han compensado pidiendo poco así que eso está muy bien porque es un SBC muy barato así que bueno alineación 4-2-3-1 y bueno pues voy a poneros en pantalla la solución más barata al SBC de este Isandro Martínez vale así que a ver por aquí un momento aquí está ahí tenéis la solución más barata al SBC más caro el de valoración 87 con Dusan Tadic Bronze Chris Smalling Irene Paredes Nashengwen Overdorf tenemos a Osorio de Paz to Glor y de la Copa América Odegaard Waltty Bull y Nagasato vale este sería el SBC más caro entre comillas porque caro no es son unas 50.000 monedas lo que cuesta la verdad que es un SBC muy muy barato vale así que muy interesante y bueno pues vamos ya con el SBC barato que es el de valoración 85 dos puntos de valoración menos que el SBC anterior nos pide un jugador argentino y bueno alineación 4-3-3 que tendríamos por aquí y vamos a ver la solución más barata a este otro SBC vale que lo tenemos por aquí y tenemos a Kingsbury 30 Alexander Arnold Smalling Romagnoli Irene Paredes Marcos Llorente Gundogan Joivier Guido Rodríguez que sería el jugador argentino que más puesto en Bok y Ajibade vale este SBC serían unas 20.000 monedas así que en total 70-80.000 monedas lo que vale Lisandro como digo al final no le han puesto una carta tan chetada pero sí que es cierto que Argentina pues bueno ya ha llegado lejos en la Copa América y seguramente llegue más así que es una carta que subiera de media y está muy barato y recomiendo hacerlo con las medias que os vayan saliendo repetidas así que gente ponedme en los comentarios qué opináis de la carta de Lisandro Martínez dejad vuestro sub y suscribiros y nos vemos en la próxima adiós